¡Hola! Como comenté hace unos días, estuve en Ibiza y el último día, en Svental, un restaurante de San Antoni, nos enseñaron a hacer el flaau, una tarta de queso típica de Ibiza. Hoy vamos a hacer una versión. Vamos a ello. Como veis, en un bol grande ponemos la harina, la ralladura de la piel de un limón, un huevo, levadura pastelera, tres cucharadas de azúcar, un buen chorro de aceite de oliva, media copita de licor de anís y el zumo de naranja. Y nos ayudamos de la Chefsense para mezclarlo todo bien. Una vez tenemos una masa compacta, la amasamos 5 minutitos y ya la tenemos lista. Formamos una bola, la ponemos sobre un plato enharinado, espolvoreamos un poco de harina sobre la masa, la cubrimos y la dejamos reposar media horita mientras preparamos el relleno. Como veis, tenemos el bol limpio y ponemos el queso fresco, el queso de cabra, el semicurado rallado, los huevos, el azúcar, el resto de la ralladura de la piel de limón, la hierbabuena fresca picada y una cucharadita de canela y esto lo vamos a mezclar bien hasta que sea una mezcla homogénea. Lo hemos batido unos 5 minutos también. Reservamos y ahora vamos ya a extender la masa. Como tengo un molde algo pequeño voy a partirla por la mitad, si tenéis un molde grande no es necesario. Formamos primero una bola y después la extendemos teniendo en cuenta la forma del molde, claro. Una vez bien extendida, que nos quede de unos 3 milímetros aproximadamente, la vamos a poner en el molde que como veis hemos untado con mantequilla y espolvoreado con harina. Ponemos la masa y la vamos a dejar reposar 5 minutos para que se vaya haciendo con el molde. Pasado ese tiempo volcamos el relleno. Y ya la podemos meter en el horno. Está precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y la vamos a dejar 45 minutos. Pasado ese tiempo ya la podemos retirar y una vez lista la tenemos que dejar reposar hasta el día siguiente. Bueno, no ha pasado el día, han pasado un par de horas, tenía que dejarlo reposar un rato más la verdad para que solidifique el relleno, la capa de encima. Pero bueno, vamos a probarlo porque de sabor muy dulce, a pesar de que los quesos le podrían dar, especialmente el de cabra, un punto fuerte. La masa es bastante blandita, a ver, la parte de abajo seguro, sí, es una masa esponjosa, agradable, muy rico, bueno que vaya bien, hasta luego, la hierbabuena tiene su punto eh.